Y contarles también que fue aprobado el informe para el segundo debate del proyecto de reforma a la ley de movilidad humana que se fundamenta en las necesidades y demandas de las personas migrantes y retornadas. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó el 22 de abril el informe para el segundo debate de la ley orgánica de movilidad humana en la que se incluye una reforma para que quien sea nombrado como embajador no necesite 35 años de edad, sino 30. El presidente de la mesa legislativa, Jonathan Parra, abordó la iniciativa. Ya a los 30 años también hay jóvenes preparados con tercer, cuarto nivel, maestrías, PhD, que pueden dar un valor adicional para mejorar la atención al servicio exterior. Parra señaló que el objetivo es brindar impulso al trabajo joven. La bandera política de ADN y del gobierno del presidente Daniel Novoa ha sido apoyar a los jóvenes. ¿Cómo hablamos de incluirlos laboralmente si no los empoderamos y los limitamos y decimos no, porque tú no tienes 60 años, por decirlo, con mucho respeto. El legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, criticó la iniciativa. Señaló que se trata de un traje a la medida para beneficiar a determinadas personas. No solo es la edad, sino también la probidad y los conocimientos para poder asumir esa gran responsabilidad de representarle al Ecuador fuera del país. Por su parte, el legislador Blas Coluna señaló que en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional solicitarán el análisis artículo por artículo del proyecto de reformas. Y de esta manera no das paso prácticamente a una pretensión que tiene intereses personalistas y no que buscan en realidad un bienestar para el Ecuador. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo se refirió al caso de la abogada Soledad Peña, a quien el presidente designó como embajadora de Ecuador en Estados Unidos, pero no pudo asumir por no cumplir con la edad requerida.